Los premios de la radio 2012 están por llegar y esto, y esto, son los nominados. Artista femenina del año, Jenny Rivera, Horóscopos de Durango, Shaila Durcal, Manabárbara. Escoge a tu favorito y vota ya en www.premiosdelaradio2012.com Premios de la radio 2012, el 7 de noviembre, en el Gibson Anfitriere, no te los puedes perder. Gracias por ver el video.